Hola. Soy una abuela curiosa y me gustan mucho los pájaros. Aquí hay algunas curiosidades sobre ellos. 1. Sabías que el ave más antigua fue la Archaeopteryx y vivió hace unos 150 millones de años. Era del tamaño de un cuervo, parecía un pájaro y estaba cubierto de plumas y tenía alas. 2. Las aves migratorias tienen una capacidad de orientación impresionante. Para recorrer los miles de kilómetros que les permiten vivir siempre en verano. ¡Nos vemos!